Fue un compromiso que habíamos asumido y ahora lo estamos cumpliendo y cumple con esos parámetros de la ciudad que nosotros queremos construir. Esa ciudad de cercanía, que un vecino no tenga que trasladarse kilómetros o tomarse un transporte para ir a disfrutar de un espacio público de calidad. Lo puede hacer aquí en el propio barrio. Tiene la particularidad esta plaza como las que venimos inaugurando que también va a tener Wi-Fi gratuito para los vecinos, hoy tan necesario. Y bueno, cuando se inaugura una plaza, un espacio verde, trae múltiples beneficios, mejora la calidad de vida, mejora el barrio, da mucho mayor seguridad, si pueden apreciar la iluminación. Y hoy hemos inaugurado tres espacios de calidad. Primero pusimos en valor la plaza en el circuito 6, la plaza de San José. A las 5 de la tarde lo hicimos en la placita de Bellavista, en el circuito 4, y ahora estamos aquí en Valle Chico. Pronto vamos a comenzar a trabajar también sobre la delegación. Nuestra idea es poner una delegación municipal que tenga una inmediatea a las necesidades del vecino y que vea lo que es Valle Chico, Parque Sur, el barrio de Antinaco. Así que estamos trabajando en eso. Hubo mucha participación de los vecinos y vecinas de acá de Valle Chico en el presupuesto participativo. El año que viene tenemos que construir un Zoom, que fue lo que pidieron los vecinos. Y también sabemos que hay mucho pedido de asfalto. De a poco vamos a comenzar a resolver esta situación. Y bueno, con la alegría de que se están entregando casas. Creo que son actos hermosos, muy emotivos. Creo que después de tanto luchar, estos vecinos puedan tener sus casas. Así que la verdad que muy contentos. Intente, por último, ahora es muy necesario, por ejemplo, aquí en Valle Chico, tener en cuenta lo que creció demográficamente, en cuanto a habitantes, y lo que está creciendo la ciudad también. Enorme, enorme, enorme. Por eso se hace necesario descentralizar fuertemente la gestión municipal y ponerle esa delegación que sea un trato inmediato con el vecino. Bueno, se está haciendo también lo que es el hospital. Pasé hace rato y veo que están avanzando. Eso va a ser muy, muy importante. Terminamos la avenida de Bicentenario, lo cual implica una conectividad mucho más rápida con Valle Chico. Mire, yo vinimos del barrio Alén, de la Plaza Bellavista, y estuvimos en menos de 10 minutos. Plaza que reúne también, la avenida que reúne una serie de características que nosotros también venimos insistiendo, mucha forestación, el tema de la bicicenda, vereda ancha, así que, bueno, estamos trabajando. Los vecinos decidían si querían un gimnasio, si querían tal juego. También quiero felicitar a los vecinos de Valle Chico porque han participado activamente en el presupuesto participativo. Y el año que viene, no sé si estará la vecina que presentó el proyecto, pero fue uno de los ganadores. Y el año que viene, gracias a esa participación de los vecinos, Valle Chico va a tener su CEPAVE. Decidido por los vecinos de Valle Chico. Y esa ciudad inclusiva e igualitaria. Los vecinos y las vecinas de los barrios más alejados del centro también tienen derecho a un espacio de calidad como esta plaza. Quiero decirles a los vecinos y vecinas de Valle Chico que pronto, y gracias a que nos entregó el gobernador, el IPB, ese inmueble que está al lado del cajero del Banco Nación, pronto vamos a comenzar a trabajar en la delegación municipal aquí en Valle Chico. Necesitamos, necesitamos y sobre todo los vecinos necesitan que el trabajo de la municipalidad, que los servicios lleguen con mucha mayor rapidez. Esa delegación también va a servir para el barrio Parque Sur, para el barrio Antinaco, donde va a haber máquinas, donde si se rompe un foco, vengan inmediatamente de ahí y no tengan que estar hablando a la municipalidad allá en el centro. Veo bien avanzado también, y seguramente lo dirá Raúl, el hospital que tanto pedían, se está ya realizando. Calculamos que el año que viene, Raúl, en julio del año que viene ya va a estar el hospital de aquí en el Valle Chico. Pero quiero decirles también que si a fin de año, y acá lo tengo, el secretario de Servicios, llegan unos artefactos que todavía estamos pidiendo, el 100% de Valle Chico va a tener luces LED. Hoy todas las avenidas de Valle Chico ya lo tienen, pero necesitamos esa herramienta para tenerlo.